Sepas que mi sonido es afectivo Mi talento como siempre lo llevo en vivo Raxian, Raxian Que nunca se quedara atrás El mejor programa Así que pongo a televisar Pero de improviso Simplemente de esta manera Quiero que tu subas con la música rapera Que ha llegado Venezuela Descarriendo tienda estrella No importa, no importa De esta manera da música Otra vez, vuelvo al revés Estamos acá cantando Digo en Puma TV Kingston el huracán Ya viene entrando Un minuto Que poco a poco se va acabando Bueno, rápidamente Que hora de encontrar Con el ritmo así que me acabas de lanzar Para en vivo, en vivo Para Puma TV Ese lugar que aunque te lo canta Al derecho y al revés Para cambiar De esta emisora Ahora viene Eduardo, ahora Rap, bien Pues tienes que escuchar Es TV Black Pues tienes que apoyar El talento Nacional Para salir para arriba Te lo dice Y Viva Puma TV El canal que tu hermano Siempre ve TV Black Esto prosigue para ti Porque prosigue Aquí Black Dime Rap and Jam Rap and Jam Calle cega Whomps again Film no pain Whomps again Nuevamente Calle cega Para toda esta gente En televisión Talento Improvisación Como tú ves Es para Tuma TV Nuevamente lo digo Aderezo y al revés Como lo dijo El negro Espero que este flow Quede grabado en tu cerebro Yeah Rap and Jam Rap and Jam Góman TV Góman TV Ladies and Gentlemen Tuma is atluso Hach Hach Thfulness Tuna